La reducción del gasto público superfluo, el equilibrio presupuestario, la bajada de impuestos, la liberalización de la economía, la eliminación de las trabas burocráticas, la sostenibilidad de unos servicios públicos de calidad y el compromiso con una administración austera, reducida y eficaz son los principios en los que se fundamenta la acción de gobierno de la Comunidad de Madrid. Madrid presenta estos datos porque aplica una política que genera confianza a empresas e inversores, que nos ven como una región abierta, una sociedad dinámica, una economía competitiva y un gobierno con las cuentas equilibradas, que fomenta la libertad, la creatividad y la actividad empresarial. Tenemos la tarifa del IRPF más baja de todas las regiones, gracias a lo cual los madrileños ahorran este año 360 millones de euros, o lo que es lo mismo, 120 euros por contribuyente. Y siendo la región con menor presión fiscal, somos la región que más recauda. Somos de los pocos países europeos que no ha modificado su sistema educativo, empecinados en un modelo que sistemáticamente nos hace ocupar los peores puestos de Europa en resultados escolares. Necesitamos un sistema educativo que fomente la calidad, que permita la libertad de elección de los padres, que premie el esfuerzo de los estudiantes, que respalde la autoridad del profesor y que refuerce los elementos de cohesión y vertebración nacional.